La musca y la batial 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 Poder romántico Poder satánico Una maniática Sabes la táctica Un pozo romántico Un pozo satánico Una maniática Hasta habla táctica Yo le monto desatada Desnuda me tiene atada En tu cama romantizada Repita amor no estoy cansada Y encima de mi está desatada Yo controlando ella atada En mi cama romantizada Y aprieta los dientes No está cansada Tenim sexo sexy Sapa la difícil Crec que te po a l'exit Quiero sexo sexy Se hace la difícil Tienen miedo a l'exit No Preguntaba y tú de ellas que no Que tú no perds el temps No me pones el calés Y tampoco el encanto Día, día Día, día Pero me diuen los ocells Te miras al ser que me piensas tanto Día, día Día, día Poder romántica Poder satánica Poder satánica Poder satánica Una maniática Segue la táctica Poder romántica Poder satánica 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 Y yo le monto desatada Desnuda me tiene atada En tu cama romantizada Repita amor No estoy cansada Y encima de mí está desatada Yo controlando ella atada En mi cama romantizada Y aprieta los dientes No está cansada Yo le dejo a hacer lo que me gusta Y por íntima no estoy cansada Y todo lo que me hace Tengo enamorada Me hacen las cositas fricas y las cositas raras Estamos la noche al llito Y de cop se abre el sol Y la lentería negra Y no estamos de dol Pero yo te mato cuando te lo moco Mi amor Y me ponen las manillas Un plou joc de rol Y tú me traes al lado Lo que te agafo del coi Y yo me ponen un maluco Con el teu flow bad boy Y siempre que me trencas el tanga Me compras un ou Y tú no te escapas Et trec la roba que pas Bolas romántica Un pozo romántica Bolas satánica Un pozo satánica Una maniática Una maniática Saigues la táctica Un pozo romántica Un pozo satánica Un pozo satánica Satánica Yo te maniáticas Un pozo satánica Hasta la táctica Y yo le monto desatada Desnuda me tiene atada En tu cama romantizada Repita amor no estoy cansada Y encima de mí está desatada, yo controlando ella atada En mi cama romantizada, yo aprieto los dientes y no está cansada Sexa sexy, sexa sexy, sexa sexy, sexa sexy Pa' que a mí la busca, que tan farina no sabe La firma y la alba De vilasa, de vilasa, amb el vectil Número 1, no hi ha competència, número 1, no hi ha competència Pussy que mana, amb la germana, pussy que mana En veritat ella és la que mana També va pel Bruno, per la Paula, per la Greta, pel papa i per la mama Sexa sexy Sexa sexual Sexa sexual Ochina sexual